¿Qué vas a hacer el domingo? Estaba pensando en jugarme contigo Mira que es noviembre y empieza a ser frío Te das una vuelta y me cuentas No te hagas ser sorprendido Ya nadie te cree que eres solo mi amigo Me hiciste temblar la otra vez que nos vimos Y creo que te diste cuenta Me está cansando la gente de siempre El indie y el vino raro Lo que me gusta de ti Es que desde aquí por años me había asustado Y aunque enamorarme me sale caro Yo quiero ir corriendo a pasar el rato Contigo lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Y yo te lo advierto, no iré despacio Tú un color puesto y la gel en blanco Vámonos lejos de la ciudad Lejos, lejos ¿Qué vas a hacer en invierno? ¿Puedo ir al comando? ¿Qué vas a hacer en invierno? ¿Qué vas a hacer en invierno? ¿Por qué vas a hacer en invierno? ¿Podemos pasarlo jugando con fuego? Y hace muchos años viviendo con miedo Antes que perdí la cuenta Y no, no tengo tan buena opción Ahí tienes mi corazón Que sea lo que Dios quiera Lo que Dios quiera Y aunque enamorarme me sale a cabo Yo quiero ir corriendo a pasar el rato Contigo lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Y ya te voy abierto, me iré despacio Tu rencor lo puesto y la agenda en blanco Vámonos lejos de la ciudad Lejos, lejos Me está matando la gente de siempre Y los jueves de vino raro Y los viernes volviendo a mi casa Y nadie pregunta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!